mis amigas y amigos muy buen día feliz domingo fin de semana me levanté tempranito el día de hoy aunque no quería mis amigas y tenía las cobijas pegadas me levanté y me levanté porque tenemos que trabajar verdad a eso vinimos a mirar mercancía a trabajar a buscar mercancía para la clientela y a ver qué tienen en esta tienda voy rumbo a hacer unos mandados a personales así que paré en esta tiendita vamos a ver qué tienen ok esperemos encontremos cosas súper ya ven que estas tiendas todo el tiempo son así todos los días encuentran algo nuevo y todos los días hay marcas aquí muchísima mercancía de marca a buenísimos precios así que vamos a buscar para empezar siento como que tienen más mercancía de marca o cositas que no nos han llegado a nosotros a nuestras tiendas aquí en esta tienen esta Michael Kors y ya saben el precio de ellas es aproximadamente siempre de 20 dólares precio original vean 78 dólares mis amigas es un descuentazo lo que se ahorran pues aquí en estas tiendas estas son en tamaño mediano y el color está hermoso un verde olivo tienen dos de esas ven aquí tienen esta Tommy en cuello en V también mediana 14 dólares por ella precio original de ella 30 dólares no sé si alcanzan a apreciar ahí es rayadita qué bonita verdad el cuello me encanta Diana bell 11 dólares por esta toda de un color de la parte trasera todas estas parece que ya las miramos en videos previos ya saben se encuentra aquí en Ross mucha Adele en May mucha Emily Daniels que vienen siendo así muchísimas 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 de esas dos marcas aquí hay otra Michael Kors pero esta es una de hombre camiseta en 17 dólares alguien se equivocó y las puso en lo de mujer me gusta vean una Carl de 17 dólares que es usualmente lo que cuestan mediana tiene su corazón sote y a Carl en el mero centro mis amigas con brillos toda sólida de la parte trasera solamente tiene aquí en esta sección el nombrecito de Carl y estas son las nuevas de Kelvin que están llegando Vean cómo son las letritas En 15 dólares Las he mirado en este azul En beige, en blanco Parece que también negro Están hermosas Esta es de hombre Que igual se equivocaron yo creo por el color rosadito 17 dólares por ella Es en tamaño mediano Levi's, vean, súper floreada Estaba pegadita al cuerpo Pero no tiene el precio Bueno, no la pasamos Aquí me encontré otra Es de 7 dólares Qué ofertón Otra de la marca Calvin En solamente 13 dólares Esta tiene sus letritas en blanco Tommy De color blanco Súper barata también 15 dólares por ella Precio original era de 40 Vean el descuentazo Que se encuentran en estas tiendas Aquí está Otra con su pelote pegado ahí Listo Esta es de 13 dólares Y ahora el pelito No se me quiere quitar a mí Vean Tiene como brillito En la parte de enfrente Otra seca Que viene siendo así De 13 dólares Tommy Tipo polo En 15 Otra Tommy Esta es de 15 dólares Pero casi estoy segura Que esta la pusieron En el lugar equivocado Creo que es de hombre Otra Calvin De 17 dólares Vean aquí está la beige Que les digo Esta Calvin está hermosa Me encantan los brillitos Como resaltan en lo negro Es de solamente 17 dólares Y aquí tienen esta Otra Michael Kors De 20 dólares Pero vean Como tiene el nombrecito Escrito ahí Otra Calvin De 13 dólares Súper barata Y aquí la tienen En negro Por 13 dólares También En sus órdenes Me pueden decir Mis amigas Si ustedes solamente Quieren camisetas O blusitas de mujer Solamente díganme La cantidad Que andamos buscando Pura de marca Mayita Y yo me encargo De encontrárselas Súper fácil Vamos a mirar Que encontramos aquí Entre todo este bolserío Estas son las de más alta gama Mis amigas Que es de 50 dólares TKNY Vean esas cadenas Tan preciosas Es el dorado Cierra en la parte del frente Precio original De esta bolsita Era de 168 dólares Y aquí enfrente Tienen A la Michael Kors Vean nada más En 120 Cierra también En la parte de enfrente Es nada más Un show Que venga Verdad Me gustan los colores Y aquí tienen A DKNY También show Cierra en la parte De arriba Están súper Enredadas Difícil de sacarlas Esta es De 40 dólares Wow Que Súper Especial Mis amigas 40 dólares Por una bolsa DKNY Y es un show Grande Esa es una Mega oferta No, 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 no Vean esta pequeñita De Calvin 65 dólares Por esta Cierra en la parte de arriba Trae su correa Para hacerse Crossbody Y luego Aquí tienen Esta mariconera Que les enseñé Que se cruza De un lado Para otro Esta es de la marca Calvin Se las enseñé En negro Pero aquí la tienen Este color divino De 53 dólares Es esta Y enseguida Esta Acabo caído El bracito ahí Es de Ralph Lauren Vean que hermosa Esta está por 100 dólares Precio original De ella Era de 300 dólares 295 Pero si lo redondeamos Hacia arriba 300 Mis amigas A ver Calvin En un color hermoso 40 dólares No me digan Vean nada más Es un show grande Pero Bastante grande Se me hace Que regalado La verdad Este abre De aquí Así Con este Imán Que trae aquí dentro Trae esto Mis amigas Este precio Tiene que estar mal Porque La verdad Eso Es un descontrol Paso mis amigas Una show Por 40 dólares No tiene sentido Les digo Las cosas Que se encuentra Una en estas tiendas Mis amigas La dejan a uno Con la boca abierta 60 dólares Por esta Y creo que estas Ya las miramos El otro día 50 Y esta también 55 dólares Aquí arriba Tienen esta Con azul marino En la parte de arriba GKNY 45 dólares Ven porque les digo Que aquella Es una mega oferta No 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 Ven el tamaño De esta Y el otro Era un tote Grande Aquí tienen otra Que ya la miramos Antes Que es esto Esto me interesa Es de la marca Calvin Y lo digo Porque aquí Está El ticket Dentro Es de 118 dólares Aquí la tienen Por 35 Cierra con un botón De aquí De la parte De enfrente Y parece Que también Tiene Una bolsita Aquí al lado Un cierre Pero nada más Es así Es una bolsita Toda negra Aquí tienen Esta de la marca Carl Con cierre En la parte De arriba Que es así Solamente 50 dólares Por esta Chao grande También Vamos a colgar Esa bien Y aquí Tienen más No mis amigos Está lleno De bolsas Aquí El señor Tommy De 31 dólares Esta Calvin Ya se las enseñé Anteriormente Ahí tienen otra Carl En 50 Es un poquito Diferente Está llenísimo De bolsas 50 dólares Por esta Que es de la marca DGNY Así Cierra en la parte De arriba A ver Esta me interesa 23 dólares Por ella Pero es vegana Es negra Con cierra En la parte De arriba Qué bonita ¿Verdad? Y súper barata Otra Ralph Lauren De 120 dólares Pero vean El bolsón Cierra con un botón De aquí Parece que tiene Para ponerse Crossbody La correa Aquí Dos compartimentos A los lados Y un cierre Aquí en el centro Ven qué bella En otra Un poquito Diferente Esta es Calvin Que es así Vean qué hermosa Qué diferente Tiene seca En un lado Y rayado En el otro De 50 dólares Correa para hacerse Crossbody Y es así Y es así De la parte De adentro Qué diferente ¿Verdad? En esta tienda Siento como que Tienen más Cosmetiqueras Ven aquí Tienen esta De la marca Guess 13 dólares 13 dólares Es lo que están pidiendo Por esta La misma Cosa Todo esto Es negro Y es de Se me figura Como el simbolito De Daisy Fuentes Y sí Sí lo es Marca Daisy Fuentes Esa no tenía El precio Son de 7 dólares Súper barata A ver Aquí tienen otra Que también es Daisy Fuentes En solamente 7 dólares Y estas peludillas De Juicy Couture Ven Es qué bonito El color En 10 dólares Es lo que están pidiendo Y estas Me llaman la atención Por la canjita Alrededor Son dos Cosmetiqueras Pequeñitas De 16 dólares Qué bonitas Y aquí tienen Otras dos Que vienen En parecido así De la marca Yes Y van a ser Del mismo precio 16 dólares Y aquí abajo Tienen estas Hermosuras Que también Son de la marca Yes En 17 dólares Vean Qué bella Qué hermoso Ese color Y las tienen Enfloreadito Que son así Igual 17 dólares Y este otro Está abierto aquí Vean Para ponerla De adentro Es así En 17 dólares Todas estas Mis amigas Son también De la marca De Easy Fuentes Súper baratas Ya saben Está de doble Cosmetiquera En 10 dólares Y aquí están Las grandes De Tommy Hufftiger Que son así Cuadraditas En 20 dólares Igual 20 dólares Por esta Y vamos a mirar Zapatitos A ver qué tienen En esta tienda Ok Tamaño 5 De 27 dólares Son todos De tela De la marca Ralph Lauren Un poquito Diferentes Skechers Todos negros Si son Skechers Sí Sí Son Skechers Mis amigas Son de 20 Dolaritos Igual también Todos negros Vean Estas hermosuras Que me siguen Encantando Estas también Estas también Están muy bellas Son de esta marca En 17 dólares Vean En el ojito Mis amigas Que siempre Se encuentra Algo hermoso 30 dólares De la marca Wild Diva De nada más Que zapatazos Y unos Dickey Y aladito Andamos ahorita En el tamaño Pequeño Ok Vamos a ganar Para el tamaño Más grande Vean lo que Acabo de encontrar Aquí Carl's Qué bonitos Tienen brillitos Son en tamaño 6 y medio 47 dólares Por estos Vean Nada más Qué cosas Mis amigas Entro uno Al pasillo Y wow Está repleto De zapatos Qué diversión La verdad Se emociona Uno Porque sabe Uno Que puede Encontrar Cosas bellísimas Y súper baratas A ver Empezamos aquí Con estos En tamaño 7 Son chanclitas De la marca Kia En 20 dólares Aquí veo algo Como con hojitas En tamaño 6 15 dólares De la marca Talina Y esto De palmitas Vean Para el verano De Margarita Veo En 15 Dolaritos Y a ver Aquí alguien Dejó un zapatito Salido 29 99 Por este Y son Converse En tamaño 6 Este color Está muy Pero muy Bello Son Indigo En 23 Dólares Y aquí Tienen los 10 Que ya les había Enseñado Como con Plataforma Estos son De 35 Dólares Por si ya Se les olvidó Nine West En 27 Estos Skechers Me gustaron Y me gustaron Porque tienen Brillito Son de 38 Dólares En tamaño 6 Si lo alcanzan A mirar O solamente Yo miro Los brillitos Chauve En 33 Dólares Estos son Tamaño 8 Y medio Pero vean Que hermosura De zapatos Mucha Pero mucha Chanclita Ya Para el Verano Estos Me encantaron Son DKNY Doradas En tamaño 5 15 Dólares Tom's Todos En rosadito Fuchsia 25 Dólares En 6 Y medio Que diferentes Aquí tienen Estos Marca Impow 18 Dólares Y estos En negro También Están Muy bonitos Es Black River La Marca 18 Dólares Y a ver Esto picudito Que veo Aquí En report Y son De 18 Dólares Las Lacoste En otros Colores Parece que Llegaron en gris En este Cafecito Hermoso El Navy Blue Que ya Lo Hemos mirado Y esos Dos Colores También Que bonito Me encanta Venir en las Mañanas Mis amigas Porque Está Tan Organizado Todo Vean Que hermosuras Nautica En tamaño King 30 Dólares Por esa Y aquí Tienen Unas King De Betsy Johnson En 22 Dólares O no Es 21 20 Dólares Por esa De Nine West En tamaño Queen Y es En todo Blanco 100% Algodón De Hotel Luxury Vean Que hermosa 35 Dólares A mi me encanta Lo blanco En las Camas Y ahí Tienen Una King Cow De Nine West En 22 Dólares Y ya Tomamos Una Esta Esta De la Marca Wrangler Hace También Sábanas 21 Dólares Por esta En Tamaño King Y aquí Traigo Una Full Bien Floreada En 13 Dólares Talia Sody En 17 Y ahí Tienen Otra Wrangler En Queen Que es De 19 Dólares Mis Amigas Me Imagino Que Esta También Esta Tindita Siempre Me Ha Gustado Porque Siento Como Que Tienen Muchas Decoraciones Hermosas Nada Más Esta 18 Dólares Otros 18 Dólares Por Esa 17 Súper Baratas 20 Por Esta Esta Si Es Un Cincuentón Y 20 Por Esa Esta Muy Bonita Esta En La Parte Tras Era 60 Dólares Pero Vean El Detalle Que Tiene Y Está Pesadita Me Encanta 30 20 Y Claro Siempre Tengo Que Entrar A La Sección De Plantitas Porque Me Fascinan 23 Dólares Por Esas Vean El Amarillo Que Hermoso Y Un Conejito Ay Que Bello 8 Dólares Por Ese La Cabecita Esta También Está Muy Bonita De 6 Dólares Y Acá Mis Amigas Pura Planta De Un Lado Y Vean Lleno De Organizadores Para Todas Las Dólares Y Creo Que Vienen Dos Incluidos 7 Por Este Organizador Creo Que De Joyas En 6 Para El Maquillaje En 5 Para Más Maquillaje Pero Este Es Solamente 1 Ok 1 Por 5 Están Ahí Empalmados Unos Arriba De Otras Este Si Vienen Dos Y El precio De Tener Acá Es De 8 Dólares Y Este En 6 50 También En Esta Tienda Parece Que Tienen Bastante Calzoncito Tienen Estos Que Usualmente Los Que Vienen Así En Parece Que Son 5 Son De 17 Dólares Si 17 99 Boy Shorts Que Vienen También En Un Paquete De 5 17 Dolaritos Ven Que Bonitos Aquí Tienen Estos De Yummy Nueva Marca Que Boy Shorts De Juicy Couture En 11 Y También Son 5 Mis Amigas Así Que Son Bastantitos De Los Que No Se Marcan Marca Hurley 9 Dólares Aquí Tienen Otros Boy Shorts Que Me Encantaron En Tamaño Grande 11 Dólares Por Estos Marca Bali En 15 Más Boy Shorts Es Igual A Los Que Acabamos De Mirar Hace Ratito Los De Juicy Couture Están Muy Pero Muy Subido El Color Muy Bonito Ven Aquí Lo Tienen En Negro Champion Más Boy Short Creo Que Ya No Quieren Que Nos Pongamos Calzón Puro Boy Short Y Me Han Dicho Que Están Súper Cómodos Mis Amigas 11 Dólares Por Esos En Estos Enflore 18 Dólares Esto Yo Se Los Enseñé El Otro Día X O Por 9 Dólares Muy Sexys Que Están Encontramos Calzones Regulares En 11 Dólares Bueno Mis Amigas Vean Estos De Lucky Brand En Solamente 14 Creo Que Aquí Las Dejo Nos Vamos 7 Por Estos Que El Eterno Me Las Bendiga Nos Miramos Mañana Aquí Recuerden Que Si Quieren Algo O Si Gustan Hacer Una Compra Conmigo Búsquenme Por El Whatsapp Al 623 332 9674 Siempre El Número De Teléfono Aparece En Todos Los Introducciones O Pero Que Creen Que Encontré Esta Delicia Vean Nada Más Es Una Mesa Llena De Carteras Mis Amigas Hasta Veo Esto es De 19 Dólares De La Marca Tommy Me Encanta Este Tipo De Cosas 19 Dólares Por Esta También Es Como No No Se Como Explicarselos Pero Creo Que Ustedes Me Entienden 6 Dólares Por Esta El Ver A ver Que Sierre De Jessica Simpson En Un Color Divino Esto Es De 13 Dólares Tarjetero De Tommy En 13 Estas Son Las Que Les Enseñé El Otro De Big Fat Wallet Que Tienen Bastante Espacio Para Las Tarjetas Esta Es De 10 Aquí Veo Algo De Steve Madden En Negro Esto Es 15 Dolaritos Este Es Así De La Partida Adentro Aquí Tiene Espacio Para Todas Las Tarjetas Estas Me Encantaron Vean De La Marca X Son Están Súper Baratas Vamos Que Creo Que No Va A Tener La Etiqueta Esta No Se La Veo Pero Que Bonitas Verdad Ya Ven Porque A veces Los Grabo Y Luego Me Despido Y Luego Ya Regreso Porque Sigo Encontrando Cosas Hermosas Náutica De 12 Aquí Otra Lo que va a ser Jessica Simpson No Es Esta Marca Y Es De Solamente 6 Dolaritos Original Era De 9 Chusy Captura De 9 No 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 Aquí Nos Podemos Quedar Todo El Día Mis Amigos Todo El Día 20 Por Esta Ok Vámonos Que Ya Se Está Creando Más De Adiós Espí Ife Más over De Out T Más And Gracias por ver el video.